Ayer y hoy No imaginar Cómo duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a concienciar Cómo duele amor saber que te perdí Fue mi culpa Por permitir que entraras a mi vida Mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas En el jardín Y ahora Y ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañar Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el millo preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Liliana de Calderón Con el alma Cuando sueñes No despiertes para encontrarme contigo Mis recuerdos Mis recuerdos lucharán Contra tu olvido Y estaré por un instante Junto a ti Porque ahora Porque ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos Ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre En tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor No, 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 no Feliz Gracias.